Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que esté escuchando este podcast, esto es surtido deportivo, y hoy les traemos los doce refuerzos que han logrado conquistar el premio a jugador más valioso del baloncesto superior nacional en toda su historia, un premio que normalmente se lo lleva a un nativo, pero han habido refuerzos que han logrado también conseguir este galardón en la historia del BCN, aunque han sido pocos, solamente doce refuerzos lo han conseguido, así que comenzamos. Oye, comenzamos con el más reciente que es Paris Vaz, delantero estadounidense de seis ocho de estatura, que consiguió el premio jugador más valioso en esta pasada temporada de la burbuja del baloncesto superior nacional con los atléticos de San Germán, en hasta ahora su única temporada, tuvo promedio de veintidós puntos, diez puntos ocho rebotes, dos asistencias, cincuenta por ciento de dos puntos, ocho por ciento de tres puntos, y setenta y seis por ciento del área de las terapias libres, un jugador que tiene una capacidad de cargar ofensivamente a cualquier equipo, y que si sigue participando en la liga, será un refuerzo bastante recordado por las fanaticadas, ya los atléticos de San Germán lo han anunciado para esta próxima temporada también, un jugador que a pesar de que no encesta consistentemente el canasto de tres puntos, atacando por tierna, si no consigue la falta personal, consigue el canasto. No sabemos cómo será ingenia, pero logra terminar siempre bien difícil de defender, todos los equipos lo intentaron hacer en la burbuja, pero Paris Vaz lograba todas las noches, terminar con veinte puntos, y diez, once, doce rebotes, ayudando al equipo de San Germán a la clasificación, y prácticamente cargándolos, ofensivamente, a pesar de no anotar el canasto de tres puntos, consistentemente era el jugador que le daba opción a la victoria a los atléticos de San Germán, noche tras noche, una de las figuras claves para que San Germán lograra una actuación increíble en lo que fue la burbuja del baloncesto superior nacional de la pasada temporada. El próximo refuerzo del que estaremos hablando lo es Franz Bolsi, delantero centro haitiano de seis y ocho de estatura, que ganó el premio de jugador más valioso en la única temporada que participó en el baloncesto superior nacional, que fue en el mil novecientos noguenta y dos con los atléticos de San Germán. En esta temporada tuvo promedio dieciocho punto ocho puntos, once punto siete rebotes, uno punto asistencia, cincuenta y seis por ciento dos puntos, y setenta y ocho por ciento del área de las gradas libres. Esto fue en el año mil novecientos noventa y dos con los atléticos de San Germán. Oye, y qué casualidad que los primeros dos refuerzos que hemos mencionado han logrado el premio a jugador más valioso vistiendo los colores del monstruo anaranjado, la llamada cuna del del baloncesto en Puerto Rico. Y ahora tenemos que hablar de Brian Conklin, delantero estadounidense de seis seis de estatura, que logró el premio a jugador más valioso en el año dos mil diecinueve. Hace poquito con los indios de Mayagüez. En esa temporada con Mayagüez tuvo promedio diecisiete punto seis puntos, nueve rebotes, tres asistencias, cincuenta y siete por ciento dos puntos, veintitrés por ciento de tres puntos, y sesenta y siete por ciento del área de las tiradas libres. En tres temporadas en el BCN ha participado con los cangrejeros de Santurse en el dos mil quince, pirata de quebradiras dos mil dieciséis y dos mil diecinueve, y los indios de Mayagüez precisamente en el año dos mil diecinueve, y tiene promedios generales en estas tres temporadas de catorce punto cinco puntos, seis punto cinco rebotes, uno punto no de asistencia, cincuenta y tres por ciento dos puntos, veintiséis por ciento de tres puntos, y setenta y dos por ciento del área de las tiradas libres. En esta temporada fue bien curioso porque Brian Conklin comenzó con los piratas de quebradillas, y estaba haciendo muy bien, excelente temporada, los piratas lo dejan libre, cae en la fila de los indios de Mayagüez, equipo literalmente eliminado de la temporada, y Brian Conklin. Fue pieza importante de que ese equipo clasificara, pero hay que añadirle también la figura de Flor Meléndez, quien fue el coach que logró llegar a este equipo y encaminarlo hacia la clasificación en esa temporada, fue una temporada donde hay polémica todavía por lo que es este premio de ese año dos mil diecinueve a Brian Conklin, ya que existe todavía la pregunta de quién fue más valioso para los indios, realmente fue Brian Conklin, o fue la figura de Flor Meléndez, ya que Brian Conklin jugó varios partidos sin la figura de Flor con los indios, y estos no consiguieron una ruta ganadora hasta que no llegara el experimentado técnico al equipo de Mayagüez. Ahora le toca el turno a Demion James, delantero estadounidense de seis siete de estatura, ganó el premio de jugador más valioso en el dos mil dieciséis con los cangrejeros de Santurce, donde tuvo una temporada con promedio de dieciocho puntos, once rebotes, dos puntos siete asistencias, cuarenta y dos por ciento de dos puntos, treinta y dos por ciento de tres puntos, y sesenta y ocho por ciento del área de las tiradas libres, ha participado en tres temporadas en el BCN, con los cangrejeros de Santurce en el año dos mil dieciséis, con los cariuros de Fajardo en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, y con los vaqueros de Bayamón en el año dos mil dieciocho también. Tuvo promedio en estas temporadas de dieciséis puntos, nueve punto tres rebotes, dos puntos cinco asistencias, cuarenta y tres por ciento de dos puntos, treinta por ciento de tres puntos, y setenta por ciento del área de las tiradas libres. En esa temporada del año dos mil dieciséis, fue un refuerzo que dominó sin duda el baloncesto super nacional en ese año, y era la pieza más importante de los cangrejeros de Santurce, promoviendo ese doble doble de dieciocho puntos y once rebotes, un refuerzo difícil de guardiar, con mucha alma ofensiva, fuerte, podía poner balón en el suelo, lanzaba muy bien del área de los tres puntos, cargaba ofensivamente a cualquier equipo, y también iba duro a la parte de los rebotes. Pasamos ahora a Ray Sean Terry, delantero estadounidense de seis y ocho de estatura, que consiguió el premio a jugador más valioso en la temporada dos mil dieciocho con los tiratas de quebradillas, en cuatro temporadas en el baloncesto superior nacional, tuvo promedio de dieciocho puntos, seis puntos siete rebotes, dos puntos tres asistencias, cincuenta y un por ciento de dos puntos, cuarenta por ciento de tres puntos, y ochenta y seis por ciento del área de las tiradas libres participó en Puerto Rico con los maratonistas de Ecuador en el dos mil quince, que fue su debut en lo que es el baloncesto superior nacional, en ese año fue un buen refuerzo, no podemos decir que que era un refuerzo excelente, pero fue un buen refuerzo, se puede decir un refuerzo ok, pero luego lo que vimos en la temporada dos mil dieciocho y dos mil diecinueve con los piratas de quebradillas, fue lo que lo catapultó a ser un refuerzo de impacto en el baloncesto superior nacional, ser un refuerzo importante, un refuerzo que repitieron los vaqueros de Bayamón entonces en el año veinte veinte, en la pasada temporada, gracias a lo que hizo en la temporada dos mil dieciocho y dos mil diecinueve con los piratas de quebradillas, en esa temporada de jugador más valioso, tuvo promedio de veintitrés puntos, siete punto ocho rebotes, tres punto uno asistencias, cincuenta y cinco por ciento dos puntos, cuarenta y seis por ciento de tres puntos, y ochenta y siete por ciento del área de las tiradas libres, un refuerzo sumamente ofensivo, a media y larga distancia, no fue el mismo Terry, que vino en el dos mil quince con los maratonistas de Cuamo, el que ha venido las últimas tres temporadas, con los piratas de quebradillas, y los vaqueros de Bayamón, sin duda, un refuerzo que se ganó, su premio a jugador más valioso, sin cuestionamiento ninguno, con esos promedio de veintitrés puntos, siete punto ocho rebotes, la clasificación de su equipo a post temporada, siendo un refuerzo que dominó por completo la liga en ese año de dos mil dieciocho. Seguimos en esta ocasión con Dante Smith, un refuerzo muy querido en la Sultana del Oeste en Mayagüez, porque fue el jugador más valioso de la temporada del dos mil doce, temporada donde los indios de Mayagüez se coronaron campeones por por primera, y hasta el momento la única ocasión en su historia, el delantero estadounidense de seis, siete, tuvo promedio esa temporada de quince punto cuatro puntos, seis punto ocho rebotes, cinco puntos y asistencia, cincuenta y un por ciento de dos puntos, treinta y ocho por ciento de tres puntos, y sesenta y seis por ciento del área de las tiradas libres. Llegó a los indios a ese primer y anhelado campeonato, se convirtió en uno de los refuerzos más recordados de la última década, y en uno de los mejores, según la opinión de los fanáticos, sin duda en esa temporada, era el jugador que cargaba a los indios en todas las facetas de juego. Era el motor de los indios de Mayagüez, como jugara Donta Smith, jugaban los indios un equipo con mucho jugador que otros equipos no querían, o con otros equipos hubiesen sido jugadores de dos, tres minutos de juego. Donta Smith los cargó a convertirlos en jugadores importantes, en jugadores de rol que encajaban muy bien en el estilo de juego que querían poner la edificación junto con Donta Smith, y logrando entonces que toda esa maquinaria corriera alrededor de Donta, Donta los hacía mejor, que era un jugador que hacía mejor a sus compañeros, y un jugador que sin duda cargó a los indios de Mayagüez a la clasificación, a hacer ese equipo que le decían el cenicienta, pues Donta Smith convirtió a ese equipo cenicienta, como le decían, en una realidad, en un verdadero contendor, y un equipo campeón, haciendo historia con su primer campeonato de la franquicia en el baloncesto supernacional en el año 2012. Un jugador que participó en cuatro temporadas hasta el momento en el baloncesto supernacional, en el 2009 con los gigantes de Carolina, obviamente no fue el mismo, que participó con los indios de Mayagüez en el 2012, luego vino con los Pirates de Quebradilla en el 2017, y terminó su participación hasta el momento en el baloncesto superior nacional con los santeros de Aguada, en lo que fue el año 2018. Donta, su mejor temporada en el BCN, fue precisamente esa misma del 2012, con los indios de Mayagüez, luego, antes y luego de esa temporada, ya sea con los gigantes de Carolina, o con los Piratas, o con los santeros, fue un buen refuerzo, pero no al duel, que lo vimos en el año 2012, con los indios, lo que hizo ese año, fue increíble, y lo consagró como uno de los refuerzos más recordados del baloncesto supernacional por la fanaticada, y en ese debate para muchos fanáticos de los índios de Mayagüez, como uno de los mejores refuerzos de esta última década. Y nos movemos al año 1999, donde Tony Farmer, delantero centro estadounidense de 6'9 de estatura, consiguió el premio a jugador más valioso, jugando con los Leones de Ponce. En esa temporada tuvo promedio de 23.4 puntos, 10.2 rebotes, 4.3 asistencias, 44% de dos puntos, 39% de tres puntos, y 82% del área de las tiradas libres. En Puerto Rico, jugó con los equipos de Bayamón, en 1997, Criodos de Caguas, en el 98 y 2001, Leones de Ponce, del 1999 al 2000, y maratonistas de Coamo, en lo que fue el año 2003. Tuvo promedio en esas temporadas, promedio general es de 21.5 puntos, 9.4 rebotes, 3.4 asistencias, 46% de dos puntos, 35% de tres puntos, y 81% del área de las tiradas libres. Un refuerzo que del 98 al año 2001, un jugador de 19 a 23 puntos por desafío fácilmente, un jugador de más de 10, 11 rebotes por noche, así que un jugador de impacto en esas seis temporadas que participó en el Banco Sexto Superior Nacional, especialmente esa de 1999, que fue su mejor temporada en el BCN, con los Leones de Ponce promediando ese doble doble, con excelentes porcentajes del área de dos puntos, y del área de tres puntos, alcanzando un 39% de tres puntos. Eso lo hacía un gran tirador del área de los tres puntos, a pesar de su estatura, midiendo 6-9, y siendo un delantero centro. Ahora vamos a hablar de uno de los refuerzos que más se recuerda en esta área de San Germán, Ponce, Mayagüez, jugó hasta la pasada temporada con los indios de Mayagüez, y es considerado uno de los mejores refuerzos de la década, y para muchos, uno de los mejores refuerzos en la historia del Baloncesto Superior Nacional, y estoy hablando del delantero estadounidense de 6-6 de estatura, Mike Harris. Harris logró el premio a un jugador más valioso en el año de 2013, con los Leones de Ponce. En esa temporada, tuvo promedio de 20.4 puntos, 10 rebotes, 1.6 asistencias, 53% de dos puntos adicional a esto, 34% de tres puntos, y 81% del área de las tiradas libres. Sin duda, uno de los mejores refuerzos, como ya mencioné, sino el mejor de la década, se ha ganado el respeto y el cariño de la fanática, dominando la liga cada vez que visita el Baloncesto Superior Nacional. Ha jugado en siete temporadas de esta última década, con los Atléticos de San Germán, desde el año 2011 hasta el 2012, los Leones de Ponce del 2013 hasta el 2015, y luego en el año 2017, y la pasada temporada con los Indios de Mayagüez, equipo con quien ha sido el último, que ha jugado Mike Harris, en este Baloncesto, no sabemos si esta temporada está en los planes de los Indios, o quizás de otro equipo, de traerlo de nuevo para el Baloncesto Superior Nacional, la temporada 20-21. Sin duda, como ya mencioné, Harris es un gran refuerzo extraordinario, una ofensiva increíble, cada vez que ha venido ha dominado, un refuerzo que te asegura de 15 a 20, 22 puntos por desafío, casi siempre un doble-doble, con más de 10 rebotes por juego, anota dos puntos con una efectividad increíble, de espalda el canasto, de frente al canasto, lanza también de tres puntos, aunque tiene un tiro respetable, tampoco es un gran tirador de tres puntos, pero su tiro a media distancia lo tiene patentizado, su juego de espalda el canasto es excelente, un jugador que calladito va al rebote y consigue siempre estar en doble figura, logra conseguir muy bien a sus compañeros cada vez que lo doblan, es un líder en cancha, si el equipo está atrás, es el jugador que te va a decir, dame el balón y vamos para encima, eso es Mike Harris, y por eso se ha ganado el cariño y el respeto de la fanática del baloncesto superior nacional, y se ha ganado el que se ha considerado uno de los mejores refuerzos que ha pisado el baloncesto puertorriqueño. Seguimos con Monty Wilson, alegro estadounidense de 6-5 de estatura, logró el premio a jugar más valioso en el año 2001, con los polluelos de Aybonito. En esa temporada, Wilson tuvo promedio de 23 puntos, 11 rebotes, 2.5 asistencia, 53% de los puntos, 36% de los 3 puntos y 80% del área de las tiradas libres, es un refuerzo que dominó el baloncesto superior nacional en toda su estadía, jugó 12 temporadas en el baloncesto superior nacional desde el año 1999 hasta el 2011, en su paso por la liga, jugó con los maratonistas de Coamo, del 1999 hasta el 2000, y luego en el 2011, los polluelos de Aybonito en el 2001, cangrejeros de San Turce, el año 2003-2004, brujos de Guayama, desde el año 2005 hasta el 2007, mes de Guaynabo, 2008-2009, vaqueros de Bayamón, en el año 2009 también, y los atléticos de San Germán, en el año 2010. Curiosamente, terminó su última aparición en el baloncesto supernacional, en donde comenzó, que fue en el año 2011, con el equipo de los maratonistas de Coamo. Un jugador que siempre, como mencioné, dominó más de 20 puntos, se retiró su última dos temporadas, promediando 11 y 12 puntos respectivamente, pero promediando 6.8 rebotes y 7 rebotes por juego. Así que, un jugador que a pesar de estar en el ocaso de su carrera en el baloncesto supernacional, todavía era un jugador considerado productivo en el BCN. Es un jugador que dominó, y de qué manera, nuestro baloncesto por 12 temporadas, y hay que darle el mérito que se merece, porque no todos los jugadores logran dominar una liga por tanto tiempo, y más un jugador extranjero. Ya entramos a los últimos tres nombres, y en esta ocasión hablaremos de Ian Lockhart, delantero centro bahameño de 6.8 de estatura, que consiguió el premio de jugador más valioso en la temporada del 2000, con los Piratas de Quebradillas, donde tuvo promedio de 16.3 puntos, 14.5 rebotes, 1.1 de asistencia, 58% de 2 puntos, 41% de 3 puntos, y 77% del área de las tiradas libres. Participó en 15 temporadas del baloncesto superior nacional, y fue nativizado en el año 2007, cuando participaba con los indios de Mayagüez, tres temporadas antes de su retiro, jugando con los Piratas de Quebradillas, sus últimos tres años, del año 2009, hasta el año 2011. Participó en Puerto Rico, con los tallinos de Cabo Rojo, comenzando su estadía aquí en Puerto Rico en la temporada 1990, estuvo hasta 1992, representando los colores de los tallinos de Cabo Rojo, luego pasó a representar a los Piratas de Quebradillas, los representó en el 93, 99, 2000, 2002, y desde el 2009 hasta el 2011, jugó para los meses de Guaynabo en el 1996, Tiburones de Aguadillas en el 97, Vaqueros de Bayamón en el 98, Leones de Ponce en el 2001, y para culminar con los indios de Mayagüez en el año 2007. En toda esta temporada, tuvo promedio de 13.3 puntos, 10.9 rebotes, 1.3 asistencia, 57% de los puntos, 39% de los tres puntos, y 72% del área de las tiradas libres en promedios generales, otro jugador más, que dominó por completo lo que fue el baloncesto supernacional en su larga estadía, se podría decir que del 2007 al 2011 no fue el mismo jugador, pero hasta el año 2002 era un jugador de importancia en el baloncesto supernacional, un jugador que tenía minutos, un jugador de doble dígito en puntos y doble dígito en rebotes, tanto así que promedio un doble doble en lo que son sus promedios generales en el baloncesto superior nacional, así que otro refuerzo más que fue dominante por mucho, mucho tiempo en el baloncesto en Puerto Rico, se podría decir que dominó el baloncesto superior nacional por dos décadas, en la década en la década del 90 y también en parte de la década del 2000 o a principios de la década de el 2000. Y llegamos al último dos, los refuerzos que comenzaron todo esto y son refuerzos que fueron muy dominantes y muy recordados por nosotros, pero vamos con el primero, es Mario Botler, centro panameño de 6 y 8 de estatura, consiguió el premio a jugador más valioso del baloncesto super nacional en la temporada de 1988 con los titanes de Morovis, en la temporada de 1988 tuvo promedio de 23.3 puntos, 14.5 rebotes, una asistencia, 52% de dos puntos y 80% del área de las tiradas libres. Botler jugó en 29 temporadas del baloncesto superior nacional, dominando por casi dos décadas, lo que es el baloncesto superior nacional aquí en Puerto Rico desde el año 1980 hasta podríamos decir las temporadas de 1988, fue un jugador de más de 10 puntos, luego de allí del 99 hasta su retiro, en el año 2008 fue un jugador de rol que venía a aportar veteranía y venía a ayudar a las nuevas generaciones en los equipos donde estaba, como otros refuerzos que he mencionado anteriormente, pero este es más impresionante aún porque participó en 29 temporadas y su promedio de por vida en el baloncesto superior nacional es un doble doble con 15.7 puntos y 10.6 rebotes, así que este jugador no solamente dominó en esa temporada donde ganó el premio a jugar más baloso con los titanes de Morovis, sino que también dominó por completo en sus 29 temporadas del baloncesto superior nacional y mediando un doble doble en sus promedios generales. En esa 29 temporada jugó con los titanes de Morovis del 1980 hasta el 1998, luego del 2002 al 2003 y terminando con ellos en el 2006. Los cangrejeros de Santurce jugó para ellos de 1999 al 2001, con los gigantes de Carolina jugó en el 2004 y con los capitanes de agresivo participó en el 2005, 2007 y 2008 donde fue su retiro uno de los mejores refuerzos en la historia del baloncesto superior nacional, uno de los refuerzos más recordados, uno de los refuerzos más emblemáticos de lo que fue nuestro baloncesto. Este jugador representó los colores también de su selección panameña en mundiales, jugó en muchísimos países a nivel internacional, incluyendo la la liga ACV de España, que fue un fue y sigue siendo una de las mejores ligas del mundo. Consiguió campeonatos con los titanes de Morovi, con los cangrejeros de Santurce y capitanes de Arecibo. ¿Qué más podemos decir? Un jugador que consiguió en varias ocasiones el título a mejor defensa en cerca de siete ocasiones consiguió este título en el baloncesto superior nacional, el líder en rebote del baloncesto superior nacional de todos los tiempos. Así que un refuerzo que marcó el baloncesto superior nacional fue Mario Butler, sin duda alguna, a tal punto que su hijo, Nathanel Butler, fue en el baloncesto superior nacional como nativo, hizo su vida prácticamente aquí en Puerto Rico. Este gran jugador, emblemático jugador que lamentablemente muchos jóvenes no tuvimos la oportunidad de verlo en sus mejores momentos, pero que es un nombre emblemático para nuestro baloncesto y una de las piezas principales de haber subido el nivel de juego de nuestra liga aquí en Puerto Rico. Y llegamos al último refuerzo, pero lo dejé para lo último porque es el único que ha logrado conquistar el premio a jugador más valioso en dos ocasiones y estamos hablando del centro panameño de seis siete de estatura, Rolando Fraser, jugador que consiguió el premio de jugador más valioso en la temporada de mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos ochenta y uno. En ambas ocasiones lo consiguió para los polluelos de Ay Bonito. En la temporada del mil novecientos ochenta y uno tuvo promedio de treinta y tres puntos, catorce puntos, seis rebotes, uno punto cinco asistencia, sesenta y nueve por ciento del área de las tiradas libres, y en la temporada de mil novecientos ochenta y siete tuvo promedios de treinta puntos, cinco puntos, doce punto nueve rebotes, dos asistencias, sesenta y cinco por ciento de dos puntos, veinticinco por ciento de tres puntos, y setenta y ocho por ciento del área de las tiradas libres, un jugador que dominó tanto la década de mil novecientos ochenta a mil novecientos noventa también en el baloncesto superior nacional participó en veintiún temporadas en el BCN con los polluelos de Ay Bonito de mil novecientos ochenta hasta mil novecientos noventa y cinco, con los capitanes de Arecibo en mil novecientos noventa y siete, con los avancinos de Villalba en mil novecientos noventa y ocho, y con los maratonistas de Coamo de mil novecientos noventa y nueve al dos mil uno, en estas en estas temporadas, veintiún temporadas, tuvo promedios generales de veinte puntos, diez rebotes, uno punto seis asistencias, cincuenta y nueve por ciento dos puntos, treinta y dos por ciento de tres puntos, y sesenta y dos por ciento del área de las tiradas libres. Otro jugador que representó a su selección panameña internacionalmente junto a Mario Butler eran una dupla completamente fuerte, difícil de defender, jugadores que dominaban, dominaban, tuvo experiencia también en la liga CB de España, de igual manera que su compañero y compatriota Mario Butler, jugó en otras ligas de nuestra Latinoamérica, representó a Panamá en mundiales, logró dominar a la liga del baloncesto superior nacional por mucho, mucho tiempo, desde mil novecientos ochenta hasta la temporada de mil novecientos noventa y cinco, era un jugador de doble dígito en puntos y doble dígito en rebotes, así que eso es algo sumamente importante, hay que dársela, hay que tenerlo allí como uno de los mejores, si no el mejor, porque ningún otro refuerzo ha logrado conquistar el premio a jugador más valioso en dos ocasiones, este jugador lo hizo en mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos ochenta y uno, fue uno de los primeros refuerzos en llegar a la liga junto a su compatriota Mario Butler, son jugadores especiales de nuestra historia, jugadores que crearon el baloncesto supernacional que tenemos hoy día y jugadores que dominaron en el baloncesto, estuvieron mucho tiempo con con unos equipos en específico, promediaron por varias temporadas sobre veinticinco puntos, sobre once, doce rebotes, jugadores que dominaron de arriba abajo y obligaron a los nuestros a ser mejores y eso es algo bien importante, así que por eso, Rolando Fraser, es el último refuerzo que mencionamos en esta lista de los refuerzos que han logrado el premio a jugador más valioso, el premio de MVP en el baloncesto superior nacional, esta lista comandada por estos últimos dos nombres que mencioné, Mario Butler y Rolando Fraser, dos panameños que subieron el nivel de juego en Puerto Rico y que gracias a ellos, luego se siguieron trayendo refuerzos de calidad que han logrado también emular sus pasos y convertirse en jugadores más valiosos de nuestro baloncesto superior nacional. Y hasta aquí esta lista de los refuerzos que lograron conseguir el premio de jugador más valioso en el baloncesto superior nacional hasta el presente que son doce. Hasta el momento recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales como YouTube, Facebook, Spotify, Yanko Radio, como surtido deportivo, denle la campanita, dale like y suscríbase en nuestro canal de YouTube para que siga disfrutando de todo nuestro contenido, nuestro resumen semanal, de nuestros tops de este tipo de lista histórica de nuestro baloncesto superior nacional de más allá del micrófono que pronto venimos con la segunda temporada entre otras cosas, análisis y comentario del deporte en Puerto Rico y recuerde todos los sábados de seis a seis y media por Radio Sol 1090M en San Germán surtido deportivo en Así Somos en el deporte. Recuerde seguirnos, darle like, suscribirse a todas nuestras redes sociales será hasta otro próximo video aquí en surtido deportivo.